Me dicen que ando de fiesta, así soy yo Que si me tomo un trago, que si me tomo dos Que si me gasto el dinero de lunes a domingo A mí no me importa porque tengo un millón de amigos Yo todo mi problema me lo veo en un chal de tequila Sentado en una barra así yo me vivo la vida Por la bendición de Dios, que me cuida desde arriba Uno me dicen que pare y otro me dicen que siga Ay Dios, no pararé No pararé No seguir gozando que aquí se vive una sola vez Que maldito humo coño Ay Dios, no pararé No pararé Yo me seguir rumbeando hasta que se me canse lo que Hoy se ve que suenen los metales ¡Abro! Tenemos el mundo bailando Que maldito clásico We do this everyday Ale Lima Chino Mos Mueren Darte una salsa spicy Pa' tu esos tiger y esa mami chula Normal Oh Yo me muero así Porque yo soy así Ay, ya sé A mí me gusta la calle y las mujeres me hacen feliz Me hacen feliz Yo siempre ando de fiesta Bebiendo romo Vacilando Tú sabes cómo somos A mí no me importa lo que tú pienses de mí Pero ya, 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 ya ando en la mía por ahí desacatado Me quiere todo el mundo y me meto por todos lados Con la hoja prendí por letras lo volado Tú no conoces mi historia ni lo que haya pasado ¿Por qué? Porque la vida te da sorpresa Sorpresa te da la vida Que te la hace siempre a las vagas Recuerda que el mundo gira Ay, yo Ay, yo No pararé No pararé Tú vas a seguir gozando que aquí se vive una sola vez Que maldito jugo, coño Ay, yo No pararé No pararé Vamos a seguir rumbeando hasta que se me canse lo que Y todo lo que me den Que me lo den en vida Que me lo den, que me lo den Que me lo den en vida A mí no me regalen flores ni me lloren todavía Que me lo den, que me lo den Que me lo den en vida Y esto es un ratito abajo Y esto es un ratito arriba Que me lo den, que me lo den Que me lo den en vida Para allá, allá Que me lo den, que me lo den en vida Y esto es un ratito abajo Pero no me lo den, que me lo den en vida Gracias.